Chicos, miren, buenos días, querida comunidad educativa. Aquí los muchachos están trabaje y trabaje para poner nuevamente una lona hermosa, ¿verdad? Que a ustedes les va a encantar. Miren, vamos a ver qué dice. A ver qué dice ahí. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí lo leen? ¡Educando en valores! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y ya les pintaron su puerta porque miren que la habían ensuciado ahí con unos grafitis, pero ya la están pintando para que quede bien bonita. Bueno, te esperamos. Cuídate mucho. ¡Hasta luego! ¡Bye!